Muy buenas noches, parecería que se está abriendo una puerta para el diálogo entre el gobierno y el comité del paro nacional y el ministro Ángel Custodio Cabrera, titular de la cartera de trabajo, fue encargado por el presidente para hacer esa aproximación, para invitarlos a Palazzo a dialogar. Él es nuestro invitado de esta noche. Ministro, gracias. ¿Cuál fue el encargo que el presidente le dio? Bueno, el presidente el día martes, el día lunes, me encargó de, con los primeros que tenía que dialogar era con la gente que estaba organizando el paro en el país. Pero como no tenemos voceros del paro como tal, después vimos que sí había un vocero y lo más lógico, yo como ministro de Trabajo, acercarme a las centrales obreras para intentar dialogar. Me acompañó en esa primera reunión exploratoria el consejero, el doctor Miguel Ceballos, y por eso nosotros nos reunimos y ellos acordaron el día lunes. Y por eso hoy estamos diciendo el presidente de la República está listo a sentarse con los voceros del paro. Pero tengo entendido, señor ministro, que el señor Maltes, quien es el vocero oficial del comité de paro, ha puesto ciertas condiciones para dialogar, no para dialogar, para negociar, según él ha advertido. ¿Cuáles condiciones ha puesto? No, en esa conversación exploratoria hablaron, por ejemplo, de temas que el gobierno nacional, el presidente de la República, se pronunciara contra los desmanes de la fuerza pública. El presidente lo hizo. Que se empezaran a tomar decisiones desde el punto de vista fiscalía, se llama la Fiscalía General de la República, salió a actuar como debe ser. O sea, esas condiciones, que no fueron condiciones como tal, sino sugerencias que debieran hacer el señor presidente de la República, lo ha salido a hacerlo. En eso avanzamos, Yamil. No, pero yo tengo entendido, señor ministro, que ellos también pidieron ciertas modificaciones a la ESMAD, que también reclamaron suspender ya la militarización de ciertas ciudades, retirar ejército y policía. ¿Eso no es cierto? No, digamos, hay ciertos sectores de la sociedad que piden esas situaciones, pero tienen que analizar lo que está ocurriendo en Colombia. Ante un vandalismo, ante desmanes, que eso no es protesta social, eso no es protesta pacífica, pues tienen que actuar las autoridades competentes frente al derecho de la alimentación, frente al derecho de la movilidad, tienen que actuar las autoridades. Entonces, en ese sentido, nosotros lo hemos manifestado públicamente. Obviamente, lo que hay que criticar y dar las instrucciones es que no existan excesos de la fuerza pública y es el mensaje que ha mandado el señor presidente y el ministro de la Defensa en ese sentido. Eso está avanzando y así será. Y de otro lado, ellos pidieron que ellos habían colocado un pliego de emergencia. Ángel Custodio Cabrera les dijo el pliego de emergencia es válido, se puede discutir. Y una cosa, aquí podemos hacer todos los diálogos. Dentro de los diálogos nace la posibilidad de concertar. Dentro de ese proceso de concertar se logran acuerdos en beneficio, no de un grupo poblacional, sino de la sociedad colombiana. Pero, señor ministro, quisiera que usted me respondiera muy puntualmente. ¿Ustedes los están invitando a dialogar o a negociar? Los estamos invitando, en primer lugar, obviamente que tiene que haber un diálogo. Dentro del diálogo hay una agenda por parte de ellos, una agenda por parte del gobierno que se está cumpliendo. Pues hay dos agendas. Lo primero que en un diálogo es ponerse de acuerdo con la agenda. Después de la agenda uno negocia qué acuerdo quiere llegar, pero pensando en todos los colombianos. Y nosotros no tenemos ningún inconveniente en hablar de los temas del pliego de emergencia que han planteado el comité de paro. Perdóname, señor ministro Caricista. La pregunta es más puntual si usted me obliga a eso. ¿El gobierno está dispuesto a negociar sí o no? Claro que sí, Yami, por favor. Es que en Colombia las palabras, por eso es que muchas veces, no podemos avanzar. Claro que sí. Si yo digo que vamos a dialogar, concertar, acordar, pues eso es una negociación. Entonces no hay ningún inconveniente en que eso ocurra. Aquí lo que necesitamos es, primero que todo, combatir esa violencia que estaba en las calles, que está afectando al sector productivo, que está quitando el empleo de muchos colombianos en este momento. Por eso el llamado como ministro de Trabajo es no destruyamos el empleo. Pero cada día que pasa hoy en Colombia, en Colombia pierde 20 mil millones de pesos. 20 mil millones de pesos que si sumamos todo el paro, hoy todos esos recursos debiéramos invertirlos en una renta básica, en un ingreso solidario como lo han planteado ellos mismos. Entonces aquí hay una cordialidad, con todo respeto, aquí estamos listos. Que querían hablar con el presidente, estamos listos y el presidente los va a recibir. Pero a ver, con todo respeto, señor ministro, ¿Por qué razón el presidente dejó esa invitación al diálogo para el final? ¿Por qué no hizo eso primero, antes de llamar a los gremios y a las cortes? ¿Por qué no negoció desde el comienzo con el Comité de Parro? A ver, Yamit, te explicaba al comienzo, antes del presidente recibir al resto de los colombianos, porque aquí hay que manejar el concepto de Colombia, todo Colombia como tal está pidiendo un diálogo. Antes de ese diálogo el presidente me comisionó a hablar con el Comité de Parro y por eso lo hicimos, las primeras conversaciones las tuvimos con ellos. Ellos colocaron la fecha del día lunes, pero vemos que eso hay que acelerarlo y por eso desde ayer estamos diciendo, estamos listos, pero hoy públicamente queremos manifestar que el presidente está dispuesto a recibirlos cuando diga. Pero antes de recibir a cualquier persona, a cualquier gremio, estaba por obvias razones que el Comité de Parro, porque son los que manifestaron su intención de hacerlo. Ahora, señor ministro, la verdad es que en este momento quienes están sufriendo no son los miembros del gobierno, ni el presidente, ni los ministros, ni usted. Está sufriendo todo el pueblo de Colombia, están sufriendo los enfermos, están sufriendo los agricultores, están sufriendo los campesinos, está sufriendo la población, ministro, la población que está pagando unos platos que jamás rompió, una población que está aislada, sin combustibles, sin abastecimiento. Como bien decía el ministro de Hacienda en este programa, nos estamos pegando un tiro en el pie, estamos maltratando, maltratando en exceso, a la población colombiana. ¿No le parece a usted eso, ministro? Sí, por eso el llamado y la invitación al diálogo. Aquí hay un sector violento que no está midiendo las consecuencias. Entendemos el mensaje que nos han mandado las personas que quieren dialogar, las personas que quieren concertar, las personas que quieren negociar. Lo entendemos el mensaje y por eso estamos con la actitud de resolver las situaciones, repito, no de un grupo de personas, sino de todos los colombianos. Y por el otro lado, el llamado es dejemos la violencia, dejemos a un lado todo eso que está ocurriendo con los sectores más vulnerables. Yo que manejo o que estoy al frente de una cartera que maneja el empleo, sabemos con exactitud que las personas informales en un evento como estos son las que más sufren. Y por eso el llamado de atención en este momento, por favor, suspendamos los actos violentos. Dejemos a un lado ese tipo de acciones que no conllevan absolutamente nada. Cada ataque contra el patrimonio de un CAI o contra un patrimonio público lo tenemos que pagar todos los colombianos. Entonces es urgente que nos sentemos, hablemos y con toda la disponibilidad a solucionar el problema de los colombianos, que no es solamente de ahora, aquí por efectos de la pandemia. Es que se nos está olvidando que estamos en medio de una pandemia que nos azotó, que destruyó muchos puestos de trabajo y que no lo hizo el gobierno nacional. La pandemia no la produjo el presidente Duque. La pandemia es un tema internacional que estamos viviendo todos. Y en medio de esta pandemia, esta situación es muy duro. Por eso el llamado, la invitación cordial. Sentémonos, avancemos urgentemente, porque los colombianos requieren resultados y sobre todo más que diálogos. Y estoy de acuerdo con esa palabra, más que diálogos, más con escuchar, es soluciones. Las soluciones las tenemos que construir con todos los colombianos. Y es el mensaje del presidente. Y hoy estamos escuchando a muchas personas para buscar salidas. Y ojalá logremos lo más pronto posible un acuerdo nacional en lo fundamental. Ahora, ministro, mire, mi pregunta final. ¿Hay alguna especie de línea roja, algún tema sobre el cual se nieguen a dialogar? ¿O toda es una agenda abierta para negociar? Bueno, aquí arrancamos con un pliego de emergencia que ellos colocaron, una agenda que nosotros estamos realizando. Por lo tanto, ese es el acuerdo en el sentido de que esas dos agendas se unifiquen y podemos avanzar. Obviamente, en estas discusiones siempre habrá nuevos temas en los cuales siempre estaremos hablando dentro de las posibilidades constitucionales, presupuestales, de poder resolver. Señor ministro, muy amable, muy querido. Y a ustedes, elegentes, también gracias por la sintonía. Y los invitamos a los diarios aquí, en Doticentro 1. Sí. S sucé en mi.